¡Hola! ¿Qué tal amigos de Cine en Línea? Los saludas, amigo Eros Barrascaut, que creen el día de hoy venir a saber una película que, la verdad, yo sí tenía bastantes ganas de verla. ¿Por qué? Porque es justamente una película del director de la película El Aro 1 y El Aro 2. Pero, qué bueno, después de tantos años sabemos que todo evoluciona, aunque a veces el presupuesto no evoluciona. Y bueno, la película que viene directamente desde Japón es, bien lo sabemos y lo que ha hecho este director son películas de muy, muy bajo presupuesto. Y aquí, el último conjuro, es una película que realmente nos viene a demostrar justamente eso. ¿Con qué? Con una idea que, como las otras películas que incluso ahí lo marca, lo de El Aro, me voy a agachar para que se vea mejor el ojo, que la idea era muy, muy buena porque incluso, como dato curioso, El Aro 1 y El Aro 2 son dirigidas por él. Pero El Aro 2, la versión estadounidense, también está dirigida por este director. Pero llega una historia que a mí no se me hizo tan mala. O sea, realmente es una historia muy, muy original porque donde un papá está con su hijo y de repente encuentra una cola de lagartija y le dice, ay, pues mira, ¿qué pasa con esto? Ah, que no te preocupes, a la lagartija. Después le va a volver a crecer la cola. Ah, entonces se queda así como que se acaba de onda. Bueno, y con la cola. Ah, mira, entiérrala y le va a salir una lagartija. O sea, le voltea la historia que sabemos que no es real. Entonces el niño muy emocionado, le entierra, todo rollo. Y sorpresa, que sí sale la lagartija. Corte A, él se va a trabajar, el papá se va a trabajar, todo muy a gusto, muy digno. Y pues recibe una llamada donde le dicen, ¿sabe qué? Su esposa y su hijo tuvieron un fuerte accidente. La esposa murió y el hijo está así en coma, a punto de morir. Pero en eso están cuando, sorpresa, el hijo pues logra salir con vida, ¿no? Entonces obviamente ya se entierra la mamá, pasa todo lo que tiene que pasar y el niño guarda un dedo, un dedo de la mamá y le dice al papá, ¿sabes qué? Lo voy a guardar. Bueno, lo voy a enterrar para que ahora sí que de ahí salga otra vez mi mamá. Obviamente pues el papá se queda así súper sacado de donde dice, pues nada que ver, ¿no? O sea, no va a pasar nada, pero bueno, nadie puede imaginar lo que en verdad va a suceder después de que este pequeño entierre ese dedo. No les quiero comentar más porque a partir de ahí se desarrolla toda esta historia. Mientras esto pasa, hay una chica que trabajaba con él, una camarógrafa, que justamente empieza a tener visiones, empieza a tener problemas, empieza a tener mucho rollo con la visión justamente de la mujer muerta. Entonces dice, bueno, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué pasa? Ella realmente no entiende nada, pero sí recibe como que las típicas amenazas de decir, ¿sabes qué? No te metas con mi esposo. Entonces dice, a ver, pues nunca me metí con él, nunca pasó nada entre él y yo. Entonces, bueno, mientras está ocurriendo esta historia del niño con la mamá, está ocurriendo esta otra al momento, va de la manera paralela. Entonces es cuando tienen que juntarse en algún momento las dos tamas porque al final del día estamos viendo que la muerta es la que está haciendo todo su verdadero desmadre. Y la verdad, como se dan cuenta, la historia, pues como dices, bueno, no está nada mal. Pero lo que yo comentaba al principio, siempre el bajo presupuesto es algo que viene a atacar mucho de repente a estas películas. ¿Por qué? Porque de repente podemos ver, no sé, el cuerpo, vemos la escena de un brazo, de repente se tiene que juntar, y los efectos son tan chafas que la verdad, en vez de causarte impacto, te causa risa. O sea, lamentablemente empiezas a reírte. Sí, sabemos que a lo mejor los japoneses cuando ven eso, pues a ellos sí les causa mayor impacto. Pero por lo menos aquí en América, en Occidente, realmente nos terminamos riendo. Incluso en la función donde estábamos, había momentos donde la gente se estaba botando de risa. Luego les comento que a veces la gente se ríe de nervios. Pero aquí créanme que la gente no se estaba riendo de nervios. La gente estaba riendo de lo chafa que están los efectos. Aparte que de repente las actuaciones de todos estos personajes se vuelven como muy caricaturescas. Eso ayuda a que también la gente se siga riendo. Pero la verdad, a mí la idea me gustó, me agradó bastante. Porque siempre lo hemos comentado, los japoneses la verdad siempre nos sorprenden con estas historias tan locas. Porque sí son historias muy locas, son historias muy de inframundo. Y la verdad, están bien, pero insisto que le hace falta mayor presupuesto. Incluso ahorita comentaba con unos compañeros de que hace falta que esta película llegue a Estados Unidos como lo fue el Aro 1 y el Aro 2. Porque si ustedes vieron las originales, las originales de este director, las Ringu, pues también vieron que eran unas películas súper de bajo presupuesto, súper chafas. Y cuando llegaron a las versiones estadounidenses, llegó la buena producción, llegó realmente el presupuesto. Y realmente brillaban más. A lo mejor esta película puede brillar un poco más. Porque yo sigo insistiendo, a mí la historia no me desagradó. A mí la historia me gustó bastante. La historia se me hizo bastante original, se me hizo bastante diferente. Yo creo que eso es lo padre, ¿no? Y muchos me podrán decir, bueno, es que a lo mejor lo vimos en Cementerio de Mascotas. Sí, te la compro. Pero aquí hay un giro totalmente diferente. ¿Por qué? Porque aquí no es un panteón para empezar. Aquí hay algo más detrás que no se los voy a comentar porque es el giro de tuerca justamente de la película. Y Cementerio, pues era un cementerio indio donde los muertos resucitaban. Aquí va por otro lado que ustedes tienen que verlo y tienen que descubrir por qué lado va, por dónde va. Y eso es como lo padre y lo interesante y lo que a mí me gustó de esta película. Porque, bueno, siempre hay que reconocer que las actuaciones son muy parecidas. La producción, insisto, es muy baja. La edición, la musicalización, o sea, sigo insistiendo. La verdad, todo eso es muy de bajo presupuesto. Pero, bueno, si a ti te gustan las películas de este director, pues, bueno, es obvio que esta es una película que te va a atrapar, te va a encantar. Si no, o sea, si tú has visto las otras películas y has visto, ay, qué chafas están. Esta es la misma línea, esta va por el mismo camino, así que no te impresiones. Si de repente ves efectos que realmente, pues, te llegan a dar risa, que te llegan a dar mucho cringe. O sea, que te llegan a decir, híjole, no manches, o sea, como que a lo mejor ese efecto pudo haber estado mejor y hubiera mejorado un poco la historia. Y no, simplemente pasa totalmente lo contrario, que no, no mejora en ningún momento la historia. Aparte, son de esas películas que cuando terminan te dejan así como algo, como muy abierto. Y es lo que platicaba con un amigo. Le dije, ay, como que estaba viendo que estaba en producción una segunda parte de esta película. Entonces, pues, bueno, la verdad, el final tan abierto que nos dejan, como que sí te está dando a entender de que podría haber una nueva entrega. Bueno, como siempre dicen, depende de qué tan exitosa fue la película, pues, si vienen las sagas. Aunque, bueno, de repente en Japón vemos que hacen y hacen y hacen sobre una misma historia. Hacen y hacen y hacen y hacen películas. O sea, siguen agarrando la franquicia, le exprimen, le exprimen, le exprimen, hasta sacar 10 películas. O sea, pero bueno, al final del día les gusta eso. Y bueno, si tú eres muy fan de este tipo de películas y a lo mejor tú ya la viste, porque bueno, esta es una película del 2023, es una película del año pasado. Pues bueno, platícame aquí en la caja de comentarios. Así que, ¿qué te pareció? Si te gustó o no te gustó. Si crees que la magia del director se está terminando. Si crees que es una verdadera y auténtica porquería de película. Saben que me encanta leer todos los comentarios. Tú coméntame, ¿qué te pareció? Aparte sirve que estos comentarios ayudan a la bandita cinéfila de cine en línea a checar otros comentarios independientemente del mío. Porque bueno, recuerden que no siempre yo tengo la verdad de todas las cosas, aunque pues nadie la tenemos. Pero sirven todos estos comentarios para todos los demás que quieren ir a ver la película. Porque bueno, también otra de las cosas, la verdad, si analizamos fríamente el póster, pues el póster no me está diciendo nada, no me está vendiendo nada. Entonces es un póster como muy básico. Entonces a veces una de las cosas que llaman la atención de la gente es justamente el póster, el tráiler. Incluso el tráiler no era tan bueno, pero el póster sí realmente es muy, muy malo. Pero bueno, sigo insistiendo, tú coméntame aquí en la caja qué te pareció la película, si te gustó o no te gustó, la amaste o la odiaste. Y como siempre he dicho, si te gustó este video, darle dedito arriba. Si no te gustó, se lo puede recomendar a tu peor enemigo. Recuerda que cine en línea y en todas las redes sociales, por favor síguenos porque siempre tenemos regalos, sorpresas, premieres y mucha cosa bonita. Y aquí en el canal suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Yo soy Elios Barrascao, este es el póster que no te dice nada de la película, el último, con jura, aparte pinche títulos. Hay como 50 películas que se llaman del estilo, pero bueno, qué les puedo decir. Yo te veo en nuestro siguiente video. Adiós. Adiós.